Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. Soy JJ Priego y hoy nos embarcamos en un apasionante viaje por los hallazgos más recientes de la arqueología y la paleontología, desde la primera fábrica moderna de Europa en Tarragona hasta un templo tolemaico completo en Egipto. Pero eso no es todo. Exploraremos cómo dos especies humanas caminaron juntas en África hace 1,5 millones de años y descubriremos quién cocinaba las primeras focachias hace 9.000 años. También hablaremos de un teatro romano con entradas VIP en Turquía, la increíble tecnología de los arcos más antiguos de Europa en Granada y una civilización enigmática en Italia desvelada a través de su ADN. Y para cerrar con broches de oro, conoceremos a Lomo Huluensis, un homínido con un cráneo gigante que vivió en Asia y podría cambiarlo todo sobre nuestra historia evolutiva. ¿Intrigado? Pues prepárate para descubrir estas y otras noticias que te harán replantearte cómo miras el pasado. Y recuerda que todos los detalles están en nuestra web fundacionpalark.com. Vamos allá. Muy bien, vamos con las noticias. La primera fábrica moderna de Europa estaba en Tarragona. ¿Podrías imaginarte una fábrica en plena prehistoria? Pues hace casi un millón de años, en el Barranc de la Buella, en Tarragona, los primeros homininos de Europa desarrollaron una tecnología tan avanzada que cambió para siempre la forma en que entendemos la evolución humana. En este yacimiento, arqueólogos han desenterrado herramientas de piedra fabricadas entre 900.000 y 780.000 años atrás. Pero estas no eran herramientas comunes. Hachas y picos tallados, con una precisión increíble, utilizando técnicas bifaciales. Algo que implicaba planificación y un control sobresaliente de los materiales. Estos antiguos humanos dominaban los recursos locales como el esquisto y el sílex, pero también los transportaban para usarlos en otros lugares. Eran los primeros logísticos de Europa. Además, encontraron un mamut descarnado en la zona, lo que sugiere que competían con grandes depredadores como hienas y leones por los recursos, adaptándose así de manera única a un entorno hostil. Espectacular. Los secretos visigodos escondidos en la Garma. ¿Por qué alguien enterraría a sus muertos en lo profundo de una cueva? En la Garma, en Cantabria, arqueólogos han encontrado una necrópolis visigoda única con restos humanos que datan del año 700 d.C. Lo intrigante es que estas sepulturas no se realizaron en iglesias, como era lo típico de la época, sino en una galería profunda dentro de la montaña. Este hallazgo plantea preguntas curiosísimas sobre las creencias y prácticas funerarias de esta comunidad. Y entre los objetos recuperados, destaca un broche de cinturón decorado con la palabra vita y simbología cristiana, confirmando la cristianización de esta población visigoda. Además, se hallaron espadas, pucheros y cerámicas que acompañaban a los difuntos, objetos que podrían reflejar su estatus social o rituales de protección para la otra vida. Sin embargo, el misterio no termina aquí. La Garma también conserva vestigios del paleolítico, como un arpón de hueso de ciervo usado para limpiar pieles, lo que convierte a este lugar en una cápsula del tiempo que abarca desde hace más de 16.000 años hasta la Edad Media. Interesantísimo. Entradas VIP en un teatro romano de Turquía ¿Sabías que los antiguos romanos también usaban entradas exclusivas para sus eventos? En Prusia Tatipium, una antigua ciudad en Turquía, se ha desenterrado una ficha de terracota que servía como entrada para los espectáculos de su teatro romano. Este pequeño objeto nos lleva a imaginar cómo hace más de 2.000 años los ciudadanos se organizaban para disfrutar de representaciones en un teatro que podía albergar a 10.000 personas. El teatro, construido hacia el siglo I a.C., fue mucho más que un lugar de entretenimiento. Emperadores como Adriano y Caracalla asistieron a sus eventos y sus relieves y mosaicos reflejan la riqueza cultural y artística de la época. E incluso cuando dejó de usarse para espectáculos, el teatro se transformó en viviendas en la época bizantina, mostrando así su capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de la ciudad. Este descubrimiento nos recuerda cómo la organización social y cultural de los romanos sigue siendo un referente de sofisticación. Y la primera fila VIP de la historia podría haber estado aquí, el día que dos especies humanas caminaron juntas. ¿Te imaginas compartir tu camino con otra especie humana? Pues en Kenia, arqueólogos han hallado huellas fosilizadas de hace 1,5 millones de años que prueban la coexistencia del Homo erectus y el Paranthropus boisei en un mismo lugar y momento. Estas pisadas descubiertas en la cuenca del lago Turkana revelan que estas dos especies caminaron a solo horas o días de diferencia, en un entorno lleno de hipopótamos, cocodrilos y depredadores. El Homo erectus, con una locomoción similar a la nuestra y una dieta omnívora, coexistía con el Paranthropus boisei, un homínido más pequeño y especializado en masticar vegetales duros. Y aunque compartían territorio, probablemente no competían directamente, lo que muestra una coexistencia pacífica en un entorno hostil. Este hallazgo arroja luz sobre las interacciones entre especies y redefine cómo entendemos la evolución del bipedismo y la adaptación al medio ambiente. Un momento único congelado en el tiempo que nos conecta con nuestros ancestros. Los arcos más antiguos de Europa están en Granada ¿Qué tan lejos llega la historia de la arquería en Europa? Pues en la Cueva de los Murciélagos en Granada se han encontrado arcos y flechas que datan de hace 7.200 años, los más antiguos de Europa. Estos artefactos incluyen cuerdas hechas de tendones trenzados, astiles de caña y puntas de madera de olivo unidas con brea de abedul, lo que refleja una maestría técnica sorprendente para la época. Y aunque estas flechas pudieron haber sido usadas para cazar, también formaban parte de rituales funerarios, lo que subraya su significado simbólico. Este hallazgo amplía nuestra comprensión de la tecnología neolítica y resalta cómo estas técnicas han perdurado hasta nuestros días. Una conexión directa con los primeros innovadores de Europa. Las primeras focaccias se cocieron hace 9.000 años. Y si te dijera que las focaccias no son italianas, sino de Oriente Próximo. Y es que un equipo de arqueólogos ha descubierto que las primeras focaccias se prepararon hace 9.000 años en la media luna fértil, la cuna de la agricultura. Usaban bandejas de arcilla con surcos y las cocían en hornos de cúpula a altas temperaturas, creando panes de hasta 3 kilos. Estas focaccias eran mucho más que alimento, ya que eran un evento social. Los arqueólogos encontraron restos de grasas animales, como la de vaca u oveja, utilizadas para enriquecer el sabor de estas piezas. Las investigaciones, que incluyeron experimentos culinarios, mostraron cómo la preparación de estos alimentos marcó un cambio cultural significativo. Mientras la agricultura transformaba la vida nómada en asentamientos permanentes, la focaccia se convirtió en un símbolo de comunidad. Y el consumo de harina y panes comenzó incluso antes de la cerámica, como prueba en herramientas para moler cereales descubiertas en sitios prehistóricos. Pero este hallazgo destaca cómo el acto de compartir comida se convirtió en una práctica central en las primeras sociedades neolíticas. El disco celeste de Nebra, la astronomía de la Edad del Bronce. ¿Qué tan antiguo es el conocimiento humano del cielo? Hace 3.600 años, los artesanos de la cultura UNETICE crearon el disco celeste de Nebra, una representación asombrosa del sol, la luna y cúmulos de estrellas, en una plata de bronce con incrustaciones de oro. Este hallazgo descubierto en Alemania sigue alucinando a arqueólogos y astrónomos por su precisión y simbolismo. Pues bien, un nuevo estudio revela que el disco se fabricó mediante ciclos repetidos de calentamiento y forja a temperaturas de hasta 700 grados, una técnica avanzada para la Edad del Bronce. Este objeto, de 32 centímetros de diámetro y 2,2 kilos, es una obra maestra de la metalurgia y uno de los primeros mapas celestes conocidos. El disco fue encontrado junto a espadas, hachas y brazaletes, lo que sugiere que tenía un alto valor simbólico y representa cómo los humanos de la época conectaron su vida cotidiana con los fenómenos astronómicos, sentando las bases para un entendimiento más complejo del universo. La astronomía y el arte unidos en una joya de bronce. Los Picenos, el ADN de una civilización enigmática ¿Quiénes eran los Picenos, los fantasmas de la Italia prerromana? Pues un análisis de ADN ha revelado que esta civilización, que floreció en el Adriático antes de Roma, era un mosaico genético influenciado por Europa del Norte y el Mediterráneo Oriental. Restos óseos encontrados en necrópolis de Italia central han permitido a los investigadores explorar cómo estas comunidades se adaptaron y evolucionaron a lo largo de mil años. El estudio, realizado por un equipo internacional, destaca la diversidad fenotípica de los Picenos, incluyendo rasgos como ojos claros y cabello rubio, poco comunes en otras poblaciones itálicas. Esta mezcla genética refleja la constante interacción con comerciantes y migrantes a través del Adriático, lo que transformó a los Picenos en una sociedad cosmopolita, y a pesar de su carácter distintivo, compartían similitudes culturales y genéticas con otras civilizaciones contemporáneas, sugiriendo un intercambio continuo de ideas y tecnologías. Este análisis ilumina la historia de los Picenos y redefine cómo entendemos las raíces de la diversidad cultural en Italia, un verdadero puente entre mundos antiguos. Un templo tolemaico sorprende en Egipto Como era Egipto en los tiempos de los Ptolomeos, en Sohac, al sur del país, arqueólogos han descubierto un templo completo que data de aproximadamente el año 150 a.C. Este imponente edificio de 51 metros de ancho y decorado con relieves de dioses y jeroglíficos pertenecía a la época de Ptolomeo VIII y su esposa, Cleopatra III. El templo incluye una sala oculta con una escalera que conducía a un piso superior destruido en el siglo VIII d.C. Además, los relieves encontrados representan escenas ceremoniales del rey con la diosa Rávid, un testimonio de la fusión cultural y religiosa de este periodo. La construcción y los textos jeroglíficos destacan la importancia política y espiritual de los Ptolomeos como mediadores entre Egipto y el mundo helenístico. Este descubrimiento es una cápsula del tiempo que conecta la dinastía ptolomaica con los faraones anteriores y las influencias griegas posteriores. Una mezcla fascinante de tradiciones y poder que marcó la historia egipcia. Homo Huluensis, el homínido gigante que reescribe la evolución humana. ¿Y si te dijera que se ha descubierto un nuevo homínido con un cráneo colosal y herramientas avanzadas que habitó Asia hace 300.000 años? Sí, sí, este es el interesantísimo caso del Homo Huluensis, una nueva especie humana identificada por investigadores tras reexaminar fósiles hallados en el sitio de Chujiayao, al norte de China. Este descubrimiento, publicado recientemente, podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la evolución en Asia. Con una capacidad craneal estimada de entre 1700 y 1800 centímetros cúbicos, el Homo Huluensis supera incluso a los neandertales, que tenían 1450 centímetros cúbicos, y el Homo Sapiens moderno con 1.350 centímetros cúbicos. Su cráneo enorme no solo indica un cerebro más grande, sino también adaptaciones excepcionales al clima frío y hostil del Pleistoceno medio. Este homínido vivía en pequeños grupos, cazaba grandes mamíferos como caballos salvajes y empleaba herramientas de piedra para procesar pieles, evidenciando así una notable capacidad tecnológica. Además, los investigadores creen que el Homo Huluensis pudo haber interactuado e incluso cruzado genéticamente con los denisovanos, otra misteriosa especie humana conocida por su ADN y unos pocos restos fósiles. De hecho, el ADN denisovano presente en poblaciones modernas de Melanesia y el subeste asiático podría tener vínculos directos con el Homo Huluensis. Así que, ¿qué secretos podría esconder esta conexión genética? El descubrimiento también suproa ya que Asia fue un crisol de especies humanas, ya que durante el periodo comprendido entre hace 300.000 y 50.000 años, al menos cuatro especies distintas coexistieron en esta región, interactuando, compitiendo e incluso hibridándose. Por lo tanto, el Homo Huluensis es más que un hallazgo fósil, es una pieza esencial en el rompecabezas de la humanidad. Alucinante. Y hasta aquí nuestro emocionante viaje de hoy por el mundo de la arqueología y la paleontología. Hemos explorado la primera fábrica prehistórica en Tarragona, una enigmática necrópolis Visigoda en Cantabria y un teatro romano en Turquía con entradas VIP. También vimos cómo dos especies humanas compartieron caminos en África, el origen de los arcos más antiguos de Europa en Granada y las primeras focachias cocinadas hace 9.000 años. Además, descubrimos el asombroso disco celeste de Nebra que nos conecta con la astronomía de la Edad del Bronce y cómo el ADN desvela los misterios de los picenos y también un templo ptolemaico intacto en Egipto. Y para cerrar, alucinante, el Homo Huluensis, una nueva especie con un cráneo gigante que nos hace replantear nuestra evolución. Ya ves que cada hallazgo amplía nuestro conocimiento del pasado y nos conecta con nuestras raíces. Por eso recuerda que las próximas semanas te traemos más historias que te sorprenderán. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu like si disfrutaste de este vídeo. Y también puedes visitar nuestra web fundacionpalard.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!